Bienvenidos. El día de hoy conoceremos las funciones básicas de Moodle. Aunque esta plataforma tiene muchísimas funciones de las que podrás hacer uso, esta es una pequeña guía para que comiences a configurar tu curso. Al ingresar a tu cuenta a través de usuario y contraseña, podrás ver los cursos que gestionas como docente dentro de la vista general de curso. Si el curso está en color rojo, significa que está visible para tus alumnos. Si está en color negro, significa que está oculto. Para cambiar la configuración, revisa el video que se muestra en la pantalla. Al dar clic en el nombre de la clase que deseas editar, se direccionará a la página principal en donde se mostrarán tus recursos y actividades. Aunque el alumno tiene acceso a la misma interfaz que tú ves, como docente con rol de profesor, tú cuentas con el acceso al botón de edición. Al dar clic, te permitirá hacer los cambios y configuraciones que consideres necesarios. Para agregar recursos a tu plataforma, deberás de hacer uso del botón Agregue una actividad o recurso que se encuentra debajo de cada bloque. Para conocer sus características, deberás de seleccionar uno por uno y se mostrará en el lado derecho una descripción general. Supongamos que necesitas subir la presentación que utilizaste para la clase presencial o requieres de subir una lectura para que tus alumnos realicen alguna actividad. Puedes hacerlo buscando en los recursos que se encuentran en la parte final de esta lista y seleccionar un archivo. Aquí, como mencionamos, se muestran las características generales o la descripción del recurso. Una vez que lo hayas seleccionado, da clic a Agregar y te direccionará a una pantalla en donde deberás de ingresar el nombre, una pequeña descripción y deberás de seleccionar los archivos que deseas subir. Basta con dar clic al icono de Agregar y seleccionar un archivo de tu escritorio. Da clic a Subir este archivo y guarda los cambios y muéstralos. ¡Y listo! Tu archivo que utilizaste dentro de la clase presencial está en el bloque 1. La ventaja que tiene Moodle es que si deseas subir más archivos, los puedes arrastrar directamente desde tu escritorio. Veamos cómo se hace. Aquí tengo en mi escritorio la presentación 1. Simplemente la selecciono y la arrastro. ¡Y listo! Estará lista para que los alumnos tengan acceso a ella. Si deseas mover del lugar tu archivo, puedes hacerlo utilizando las flechas que aparecen en su lado izquierdo viendo tu pantalla de frente. Simplemente das clic y lo mueves hacia donde tú desees. Ahora bien, para conocer los detalles de los alumnos inscritos a tu curso, puedes ingresar a tus bloques de navegación. Ahí, da clic al subtítulo Participantes y podrás ver el nombre de cada uno de ellos, así como su correo electrónico y cuándo fue la última vez que se conectaron. Si deseas matricular a algún otro alumno, puedes ver el video que aparece en pantalla y te guiará en el proceso. Cuando se crea un nuevo curso, únicamente se cuenta con 5 bloques para agregar información. Para agregar un nuevo bloque, dirígete a la última parte de tu curso y ahí encontrarás dos botones situados en el lado inferior derecho viendo tu pantalla de frente. Ahí podrás sumar o reducir el número de bloques, simplemente dando clic. Para cambiar el nombre del bloque, únicamente deberás de dar clic en el nombre, escribir uno de tu preferencia y dar Enter. En cada uno de los bloques, como se mencionaba anteriormente, se encuentran las actividades que configuraste. Supongamos que tu curso dura 4 meses y no quieres que los alumnos tengan acceso a toda la información desde un principio. Puedes ocultar cada uno de los bloques dando clic al botón Editar, que se encuentra del lado derecho viendo tu pantalla de frente, y dando clic a Ocultar tema. Ahora bien, si lo que deseas es ocultar simplemente algunas actividades, podrás dar clic al ícono del ojo que aparece del lado derecho de cada recurso. Y listo, está oculto para tus alumnos. De hecho, podrás ver que para ti está un poco más tenue el color. Es así como te darás cuenta que tus alumnos no tienen acceso a él. Recuerda que el botón Edición es la clave para hacer todas las configuraciones y cambios que desees en tu curso. Explora todas las actividades o recursos. Y si tienes alguna duda, no dudes en contactarte con el Centro de Educación y a Distancia. Esperamos que te haya sido de utilidad este video. Muchas gracias por tu atención.